Estamos aquí ya, otra vez, en la cueva, señor Brilleva, un placer, como siempre. Qué gusto teneros a los dos. ¿Cómo estáis? Joder, siempre es un gusto estar por aquí. Cuéntanos, ¿dónde estamos? Estáis en Total Sound Studios. Total Sound, que como decía Alejandro antes, fuera de cámaras, es un proyecto personal que te hace especial ilusión. Cuéntanos un poco. Queríamos ofrecer un espacio para que la gente pueda utilizar guitarras acústicas súper buenas. Vuestra filosofía es tener una muy buena calidad grabada con unos métodos basados en los estudios americanos, micrófono, equipo y guitarras. Hay una regla que se dice en grabación. Por supuesto, el primero, el guitarrista. Eso es lo primero. Pero después del guitarrista, que hay grandes guitarristas en España y la gente toca bien, hay gente que toca bien, la guitarra es lo siguiente, el micrófono y la sala, dicen. Luego hay más eslabones, pero esos son los básicos. Los básicos, ¿no? Sí. Porque yo, claro, yo iba a decir que yo llevo aquí viniendo hace 12 años o más incluso, y tú, bueno, te has dedicado siempre a arreglar todo, ¿no? Eléctrica, o sea qué, la acústica y tal. Pero yo siempre te he visto siempre como muy ilusionado cuando cogías una acústica y hacías, es que esto suena al disco de no sé qué. O sea, es como... A mí me hace especial ilusión que hagas esto porque yo creo que a ti te hace especial ilusión. La acústica es como el sonido que a ti te mueve más que la eléctrica, lo cual me llama mucho la atención. De joven no, pero igual los últimos años sí. Y luego, pues, este proyecto ha sido un poco... Yo conozco las guitarras que tiene la gente, se supone que yo trabajo con la gente que tiene guitarras buenas, no sé qué. Y yo sí he notado que la guitarra acústica en España, el que tiene una antigua, que es, por cierto, para mí, una guitarra antigua es fundamental para el sonido. O sea, una guitarra nueva tiene su sonido, pero no es el sonido que me gusta, ni el sonido que oyes en discos americanos. Entonces, lo importante es que fuera antigua. Y la gente que tiene guitarras antiguas las tiene en mal estado. ¿Ah, sí? Sí, porque una guitarra eléctrica antigua es un tarbo de madera macizo, eso no se mueve, es muy sólido. Es más fácil de conservar, por así decirlo. Sí, básicamente, como digo yo, una guitarra antigua le puede hacer falta un retrasteo y la pones a nivel profesional, alto nivel. Sí, se rompe un pote, pero tiene fácil arreglo. Sí, es fácil, barato. Alba o retrastearla. Básicamente, en un presupuesto razonable pones una guitarra antigua a funcionar profesionalmente. ¿Pero una acústica? No. Una acústica, el problema que tienen es que las tienes que despegar el mástil. Hay una cosa que se llama en inglés neck reset, que es despegar el mástil, colocarlo. Luego, ninguna guitarra acústica antigua octava bien. Eso es la norma. Y, por ejemplo... Hay que despegar el puente. ¿Tienen alma las guitarras, las Martin antiguas? Las Martin antiguas hasta el 84 no tienen alma. Ajustable. 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 ¿Cómo ajustable? O sea, que la tienen, pero no se puede ajustar. La tienen rígida, que es que... Hay una varilla ahí que no se mueve. Hay una varilla. Y no puedes regularla más doblada más. Y no tiene acceso a ella. No, no hay llave. Es dentro del mástil. Pero bueno, lo del alma es un problema, pero es más caro. Eso, en un retrasteo lo puedes arreglar, pero es más caro lo de despegar el mástil fuera del cuerpo, colocarlo en el ángulo. El puente, despegarlo. Hacer un puente a medida para que la selleta octave bien. Juan, ¿no te da miedo manipular a veces, o te da un poco de respeto manipular ese tipo de guitarras tan valiosas históricamente también? Miedo no. Se habla con el cliente, se hace. Lo importante es llevar una guitarra antigua, que tiene un sonido de base muy bueno, llevarlo a que una guitarra la puedas tocar después del traste 5. Porque el 99,99% de los clientes que tienen guitarras antiguas, y conozco mucha gente que tiene guitarras antiguas y tal, acústicas, es que sí, la puedes tocar en los tres trastes primeros, ¿no? Pero en el quinto, séptimo, empieza a sonar mal, porque está desoctavada. Vale. O alta o tal. Y las reparaciones en guitarras antiguas de estas no son 300 euros. Claro. Hablas de más de cuatro cifras y la puedes evaluar. Y la idea de este estudio ha sido lo de guitarras antiguas, pero llevarlas... En su estado perfecto, lo más pobre posible. Que vayan como un reloj suizo. Esa es nuestra idea. Claro. Una pregunta te iba a hacer antes de... Cuando haces un... Me has dicho que no actúan bien y tal. La única forma... Es decir, ¿por qué es necesario para la gente que nos ve también hacer un neck reset? O sea, ¿no hay forma de, por ejemplo, con el puente hacer que octave mejor? ¿Cuál es el motivo que te lleva a decir, no, esto necesita un neck reset? El neck reset sucede por... Vamos a coger una con neck reset. Ah, esa es un neck reset. Esta. ¿Esa qué es? ¿Qué es? Esta es una Gibson J40 del 72. ¿Qué ocurre? Con los años, el mástil empieza a hacer así. Bueno, realmente el mástil... No penséis que se dobla como que lo ajustas el alma y lo enderezas. Es que toda esta zona que es donde se ancla el mástil... Toda esta zona se va deformando y entonces el mástil empieza como a hacer así. Como a empujar hacia abajo. Vale. Entonces, guitarras antiguas acústicas, como son endebles, porque hay poca madera, es muy endeble. Sí. La guitarra, el mástil empieza a hacer como así. En ese momento las cuerdas empiezan a hacer como... Se van subiendo. Claro. Y la gente empieza a bajar el puente, el hueso por aquí y se baja, se baja. Y de hecho, en muchas de estas antiguas ves que el hueso no asoma por encima de la madera. Claro. Y yo sé que tiene que tener como un mínimo ángulo aquí. Ángulo, exacto. Porque si está muy plana, ¿no? Como que... El sonido es pobre. Y entonces pues va tirando, va tirando, la gente va bajando, va bajando. Llega un punto que no se puede ajustar más baja. Y lo que hay que hacer es despegar el mástil fuera del cuerpo, que es sacarlo para afuera. Que parece jodido. Y lo es. Y retallar el ángulo para que el mástil haga así, para que se vuelvan a bajar. Y entonces ya los huesos cogen su altura. Por ejemplo, esta guitarra tiene un neck fret. Un neck fret. Eso, lo de sacar el mástil y meterlo. Y a mí me la dan. Sí. La acción está bien. O sea, que no... Visualmente no digo... O sea, ¿hay algún modo de saberlo? Puede quedar, sí, algún es aquí... Pero sí, se ve... Ah, bueno, se ve como un poquito de esto blanco, ¿no? Sí. Bueno, puede pasar bien, normales, pero bueno. No enchufas tanta la luz. ¿Vale? Ok. Y el otro problema, aparte de ese, es que en la mayoría de guitarras antiguas, el puente está mal colocado. Entonces tienes que correrlo para atrás, generalmente. Algún ha habido que para adelante, pero es muy raro. Pero lo de correr para atrás para que octaven bien. Que es que hagas en el 12... Y toques la nota. Para que la nota suene bien. Juan, estoy pasando por aquí la mano. Sí, tiene ocho y otras rajas. Aparte que veo estas rajas, que podrían parecer que si son de la nitro, no lo sé. No, 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 eso son de la madera. Eso es de la madera porque ha cedido, ¿no? Sí, pero esta guitarra en concreto sonaba increíble. Bueno, de hecho tengo que grabar... Se arreglaron las rajas. Una raja es bella en una guitarra antiguaja. Pero es que estaba hablando Juan, tenía la mano apoyada. Y estaba vibrando. Y estaba vibrando, ¿eh? Juan, ¿qué guitarra podemos ver? Si quieres, puedes hacer un pequeño tour de las guitarras que tienes ahí, así nos hablas un poco de todas, ¿no? Luego, fijaros, esta... ¿Eso qué? Esta es una J45 del 43. Y banner, que las llaman. Y esta, mira, estaba rajada todo el centro. O sea, esta también está restaurada por ti. Sí, pero esta no tuvo un air reset. Es raro, es de la única. Y bueno, tiene rajas por todos los lados. Pero una raja en una guitarra que tiene 70, 80 años... ¿No es mala, a priori? Bueno, es parte de la vida de una guitarra. O sea, pero no es, no... ¿Cómo decir? Que no le afecta en su funcionamiento ni en el sonido. Arreglada, no. Arreglada, arreglada. Arreglada, no. Vale. Vale, vale, vale. Y bueno, es que el que quiera una guitarra que tiene 70 años, que no tenga una raja... Es complicado. Es muy complicado. Esta guitarra, la tapa era de Abeto, ¿no? Abeto. Y aros de caoba, puede ser. ¿Caoba? Te tengo sonido. Alejandro tiene un ojo... No. Bueno, esta... Esta aprobada del mástil, si pensabais que un... Un mástil... Es del año 43, si pensabais que esto es... Obviamente, a Alejandro es imposible... Es imposible darle una guitarra y que no se sienta a tocar, ¿no? O sea, es algo que no sé... Algo que me llama mucho la atención, desde la acústica antigua, es como que tiene un grave muy profundo, sin estorbar las demás frecuencias. Con muy definido, ¿no? Sí, y muy definido. Tiene un color. Sí, señor. Muy guapa. Antes de que, Alejandro, nos deleite más con su forma de tocar. A ver, tenemos guitarra. Sí, pero antes de... Sí, ahora me haces el tour de la guitarra, pero ya que has tocado un poco, te voy a hacer una pregunta. Claro, porque veo que tienes como varias opciones, tal, ganándose a hablar de ellos, pero ¿qué es lo que buscas? O sea, tú buscas, por ejemplo, una acústica que tenga definición, que sea como muy profunda, que tenga mucho cuerpo, que sea... Porque a veces, Alejandro y yo siempre decimos que las cosas más finas, no sé si en acústicas funciona igual, a tú no le dirás, tú pones un sonido como muy fino, sin grave, que cuando tú tocas solo dices... Resalta, ¿no? No mola nada, pero en contexto, en banda, en mezcla, dices, joder, es que ahora sí que mola. En acústicas es así. Muy buena pregunta, porque, de hecho, en este estudio hemos estado buscando las guitarras con un concepto que es... Es curioso porque una guitarra que tú tienes en una habitación tocando tú, la que suena grabota, suena bien, pero cuando le pones un micrófono delante, la ecuación... El micrófono no son tus oídos. Ya. Y eso es una cosa que hemos aprendido. He tenido un par de disgustos gordos porque alguna guitarra antigua que me sonaba muy bien, luego la grabamos con micrófono y no funcionaba, porque el grave es muy fuerte. Claro. Básicamente, una guitarra acústica que suene bien grabada, que es lo que hacemos aquí, es que la guitarra, el grave no sea muy poderoso. El grave de 200 euros para... Perdón. De 200 hercios para abajo es malo. No interesa en una guitarra acústica. Y eso es una norma que sí podría decir de las guitarras, que es que el grave de 200 hercios para abajo que no genere mucho, que no haya para arriba. Vale, vale. Tocándote puede sonar bien una guitarra grabota, tocando tú en una habitación, pero grabando no. Sí, porque llena mucho, pero luego en la mezcla hace bola. El problema que hay es que a un altavoz no le gusta esa... Esa frecuencia grave. Esa bola no le gusta. Le gusta al bajo o al bombo, pero a la guitarra acústica no. Entonces, en una mezcla lo que tienes que hacer es recortarle el grave. Y en el momento que recortas el grave, se va de todo y las notas... Entonces te suena delgado. Una guitarra grabota, para que suene bien en una mezcla, te suena delgada. Al revés, suena peor. Y Juan, para vosotros, ¿hasta qué punto es importante la colocación y el uso del micrófono? O sea, ¿qué tipo de micro? ¿Dónde se pone? ¿Qué distancia? Sí. Si se pone en el traste 12, en la boca, en el puente... Después de la guitarra lo importante es el micrófono. Y los micrófonos, hemos probado todos los micrófonos clásicos. De cinta... De cinta no nos han gustado. Nos gustan condensadores. Aquí llevamos un rollo muy años 70. Cinta más bien, a lo mejor, guitarra eléctrica era, ¿no? No tenemos tanta experiencia en eléctrica, no... No entrar ahí, ¿no? No, no entramos. O sea, condensador... Nosotros somos condensador, pequeño diafragma, que es, en teoría, lo que funciona bien. Sí, y en micrófonos hemos probado todos, tenemos todos los clásicos de pequeño diafragma, de grande también tenemos alguno, pero el micrófono es el siguiente eslabón. Y el micrófono le pasa lo mismo que la guitarra, el grave es el enemigo. Anda, ¿y la posición? ¿Jugáis con la posición del micrófono? Jugamos, pero cuando tienes un buen micrófono, el... le da un poco igual. Así, ¿no? ¿Un micro? Un buen micrófono. Nos encanta el sonido mono, ¿vale? Somos fans del mono. Una buena guitarra, un buen micrófono mono es insuperable. Pero podemos hacer pequeños detalles. O sea, jugar con el room de la habitación, con otro micrófono y eso lo suele decir. El room es delicado en la mezcla, se puede alejar un poco más, tal... O sea, pero que no trabajéis con varios micrófonos. Generalmente no, aunque se puede trabajar. Pero nuestra idea es, la guitarra suena bien, el cuarto suena bien, tú quieres eso, que es el gran sonido, un micrófono muy bueno, quieres eso que sea al... ¡Pum! Es como la voz. La voz tiene que ser mono, básicamente. Y nuestra idea es que la guitarra también tenga un espíritu mono de protagonista. ¿Vale? Voy a intervenir. Muy bien. La idea, básicamente, de este estudio, y que entendáis que aquí idolatramos y reverenciamos, por encima de nadie más, a Neil Young en el disco Harvest. Entonces, nuestro objetivo para este estudio era conseguir ese sonido. Neil Young en Harvest. O había estudiado, por ejemplo, el que usaba... Todo. Hemos estudiado todo. De hecho, la sala se ha construido pensando en ese sonido. En el granero que tenía. En el granero. Puedo decir que si alguien quiere saber cómo sonarán sus acústicas, si vienen a este estudio, que se escuchen ese disco. ¿Sí? ¿Cómo referencia ahí? Es lo que intentamos, sí. Básicamente. Joder. De hecho, toda la sala se construyó pensando en ese sonido alrededor de esa guitarra, de una guitarra Martin que tiene Juan ahí, que es la guitarra más brutal que hemos escuchado nunca, la habéis probado. Suena perfecta, equilibrada. Entonces, teníamos esa referencia. Es la guitarra que suena perfecta, no suena todo bien, no escupe mucho grave, no echillona. Entonces, se construyó todo a raíz de esa guitarra, el estudio se construyó a raíz de esa guitarra, alrededor de la guitarra, y los micrófonos se han buscado, también buscando el sonido. Es reclear ese sonido, ¿no? Claro. Es que esa guitarra, bueno, ahora la veremos, pero... Por eso dice Juan, que si buscas grabar una guitarra con una reverb léxico muy larga y paneos historias, hay estudios mejores. Claro, aquí digamos que se busca que la guitarra acústica sea la protagonista. Exactamente. Bueno, un sonido específico, ¿no? Un sonido muy específico, un sonido de años 70, principio de años 80, que para nosotros es la cumbre del sonido de guitarra acústica. Y tú, Héctor, eres el, yo diría que el master and commander de los micros, ¿no? O sea, porque antes, cuando Juan ha dicho, ¿quieres decirlo tú a los micros? ¿Quieres hacernos tú un pequeño... Yo me gano la vida siendo un friki. Me gano la vida sabiendo muchas cosas, pero cuando hay que frikear, al lado de Juan, mi cerebro se desconecta porque él gana, y lo sabéis. Y le digo, yo me gano la vida con eso, pero cuando al lado de Juan, Juan es el que decide, Juan es el que... Yo conozco cosas, controlo, pero Juan es el papá. ¿Quién pegó el logotipo en el Neumann? ¿Qué señora en los años 50 lo pegó? Se lo sabe todo. Entonces, yo sí opino, pero Juan es el capo en eso. O sea, porque estoy aquí viendo dos micrófonos que tienen una pinta... Sí, ahora no se puede. Sí, ahora no se puede. Claro, pues por ejemplo, este micrófono, un Neumann, un KM86, ¿de qué año es, Juan? 69. 69, que es con el que grabó Neil Young, el Harvest. No con esta unidad, pero con esta unidad. Sí, y que un micrófono de esto, ¿en cuánto podría estar en el mercado ahora mismo? Es que no se encuentra. No se habla de dinero. No se encuentra. No se encuentra nada fáciles, no los vende nadie. Claro. Es un micrófono que no es muy famoso por grabar acústicas, el típico que todo el mundo conoce es el 84. Claro. Por cierto, Marvin Gaye grabó What's Going On, también todo Motown se grababa con este micro. Pero ese micro se usaba para bombos, baterías, para bajos, para todo, porque es un micro que suena bien y voces para todo. ¿Y este de aquí? Es que suena bien, le pongas lo que le pongas, tío, y suena a Neil Young, absolutamente. Y luego, claro, tenemos 84, los tenemos aquí atrás también, tenemos 84 vintage, pero es que este micro es tan brutal que los hemos sacado de la caja dos veces, tío. Lo voy a intentar buscar, tío, para grabar La República del Tono. Y si lo encuentras, le hemos encontrado a nosotros y lo hemos comprado, porque estamos buscando más. Oye, ¿hay gente que hace réplica de micrófono de este tipo? No queremos réplica. No, eso es como nosotros con las vintas, ¿no? Que es como, es tan guay, ¿no? Pero... No, no, ya, pero hombre, cuando... Imagínate, oye, pues me gustaría tener ese sonido o aproximarme a él. O sea, si yo quiero este micrófono y me es inaccesible por su precio o porque es imposible de encontrar... Pues que te contesto, vienes aquí a grabar las acústicas. Exactamente. Es bueno. Es una posibilidad. Esa es la idea, ¿no? Tener un equipo que es muy poco accesible. Exactamente. De guitarras, pues, coño, las guitarras vintas son muy caras, las acústicas no solamente son caras, sino que encontrar una en buen estado tienes que arreglarla. Luego, no todas suenan bien. Bueno, las cítricas tampoco, pero creo que las acústicas al tener menos, digamos, cosas... No, la acústica es esto. No se puede arreglar. Y además, las acústicas, como os he dicho, son muy friki, dependen de ti, básicamente. A mí me puede sonar una guitarra acústica brutal y a ti sonarte fatal. De hecho, nos pasa. Mi favorita no es la Martin, mi favorita es otra que solo me suena bien a mí. Porque es una cosa muy graciosa, además. Luego te preguntaremos... ¿Por qué? ¿Se puede saber? Porque estoy gordo. ¿Esa es tu teoría? Les viene bien que te las pegas al cuerpo. Claro. Les matas el grave y escupen preciosas. Y hay acústicas que al revés, cuando te la pegas al cuerpo, se quedan en nada. La Martin, si te la pegas mucho, le afecta mal. Ya. En cambio, por ejemplo, esa DAF, que es mi favorita de todas, si te la pegas bien al cuerpo, el grave se va. Y se queda una guitarra perfecta para grabar. Pero como te la alejes... Claro. O sea, aquí es muy curioso. Yo lo que me di cuenta... Por eso os digo que las acústicas son aún más peligrosas y más peliagudas que una eléctrica. Claro. Me di cuenta de lo sensible que es una guitarra acústica. Tocando con la mano derecha, si tocas como muy suave... Es que no es de broma. Tiene una sonoridad... Mira, si te la pones así, sin apoyar... Por cierto, puedo contar un detalle. La Gipsy Love era la guitarra que usaba Elvis en Las Vegas. En la era Las Vegas, cuando iba vestido tal. Que estaba gorda. Que tampoco estaba negado, claro. No, exacto. Y es guitarra que va bien con barriga. El único que no tenía barriga, que le hacía sonar de la leche, era Tom Petit. Hay excepciones, ¿eh? Sí, mira. Ahí tiene el grave un poco descontrolado. Pero si me la pego, tío... Sí, sí, mira. Es que te ha separado y enseguida ha bufado, ¿no? Sí. Por eso es que cada guitarra depende de las acústicas. ¿De qué año es esta? 72. Las acústicas hay que probarlas siempre. No vale... Te lo he dicho antes. Sí, sí. Te ha molado una guitarra acústica, llévatela, que te ha molado especialmente, tío. Esta no tiene en el reset. Y, por cierto, le iba a despegar el puente y cambiarlo, pero los 70 tenía una construcción muy rara, que era que el puente entraba dentro de la tapa. Y no me atreví. Y le hicimos rellenar de ébano el... Saben. Ah. El BSB. Saben y hacer uno nuevo. Ostras. Me vais a sacar las vergüenzas. No, hombre, por favor. Pero es que no se nota, tío. Bueno, hay cosas, pero sí hubo que traerlo para atrás. En esta no me atreví a despegar el puente. Todas las otras, casi todas o todas han tenido despegado de puente y uno a medida o corrido. Muy bonita esta guitarra, ¿eh? Sí. Pero esta es de las pocas sin neck reset. De las pocas que tenemos. Mira, ¿qué te parece si... Ahora que tenemos la luz así... ¿Por qué no me haces un poco de... De tour. De tour por las guitarras, ¿eh? Vale. ¿Quieres que grabe yo, Toni? Venga, graba tú. Venga, te cambio el micrófono. Te cambio el micrófono. Ok. Bueno, esta es la niña bonita del estudio. Has empezado por la joya de la corona, ¿no? Me parece bien. Esta es una Martin 00018 del año 45. Y esta guitarra es por la que empezó el estudio. ¿Surgió la idea de ella? Por esta guitarra. Vale. Me la trajeron para vender y... ¿Y se quedó contigo? Sí, cliente. Y grabé cosas a clientes que venían a probarla con el móvil, con un iPhone. Sí. Y luego escuchaba lo que habían grabado y digo, pero si es que esto suena increíble. A ti siempre te ha gustado mucho grabar con el iPhone, ¿eh? Siempre dices que es como muy fiel, ¿no? Sí, de hecho, recomiendo a la gente cuando va a probar una guitarra acústica a una tienda que la prueben con el iPhone. Sí, con el iPhone aquí. Porque cuando tú la tocas, estás detrás, no sabes cómo suena. Y pones un iPhone delante, la grabas y es parecido a un estudio de grabación. Claro. Porque los micros de iPhone graban en Omni, recogen de otra manera que un micro de estudio, pero te sirve para saber. Como referencia, claro. Sí, porque tú detrás te suena menos aguda. Sí. Y con el micro delante, le recomiendo a la gente, no compréis acústicas así en la tienda a la que suena grave. Poned un iPhone delante, os grabáis, probáis tres y veréis que hay una que os suena bien. Ese es un consejo útil. Y bueno, pues oía lo que había grabado la gente tocando esta guitarra, que les he grabado un vídeo, que lo acerco al traste 12. Y oía lo que grababan y digo, esta guitarra es brutal, cómo suena. Y en vez de venderla, pues tuve un problema familiar y la compré. Vale. No, bien. ¿Por qué? Porque no era una guitarra barata. Claro. Juan, en una guitarra que pesa muy poco, ¿eh? Como una flamenca, vamos. ¿Esta tiene alma? De las que has dicho que no se mueve. Sí, rígida. Vale. Yo pensaba que las Martins que pesaban tan poco, era también porque no tenían como... El alma esta pesa menos. Ah, vale, vale. De T se llama. Vale, vale, vale. En el 64 lo cambian a tubo, bueno, una charla técnica. Vale. Y esta antes me has comentado que es el último año pre-war, ¿no? Sí. Que es las... De hecho, lo que se llama pre-war es del 34 al 45. Básicamente, el 34 al 40 son bastante homogéneas. De repente, del 40 al 45 empiezan a pasar cosas malas una tras otra. Vale. Y esta, de hecho, el 45 es un año rarísimo porque tiene... Como una mezcla de specs, ¿no? Una mezcla de specs. Transición. Es una transición. Vale. Y yo no sé si por eso suena esta guitarra también. No lo sé por qué, pero... ¿Tienes personas de Palos Rosas? Sí, de Brasil. ¿Vale? De Brasil. Y yo no sé por qué, pero esta guitarra es increíble. La hemos... Yo sabía que ha grabado increíble, pero cuando empecé a trabajar con Aitor y empezamos a grabar, me acuerdo que un día me enseñó una gráfica Aitor en el Logic que era de 200 para abajo, no había nada. Era como si hubieras hecho un chorizo, como un corte, ¡pum! Nada. No existía. Y el resto es plano. Y de 200 hacia arriba era todo igual. O sea, un equilibrio perfecto. Todo igual. O sea, no hace falta ecualizar esta guitarra. Y yo creo que eso es por lo que suena también. Suena... Juan, ¿tócala un poco, tío? No, la vas a tocar tú. No, 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 la tocaría. Oye, ¿cuáles serían los specs para la gente que a lo mejor está buscando? ¿Cuáles serían los specs que definen una pre-war? Que luego ya sabemos que los specs no significa que a lo mejor una del 60 pueda sonar mejor o peor, pero ¿qué es lo que buscarías pre-war? ¿Cuáles serían los specs pre-war típicos? Que yo no lo sé. Hasta el 45 era de Irondack, que era de abeto americano. Con la guerra mundial lo talaron y no había... Y empezaron a coger abeto de Alaska, de Sitka, que era de clima más frío. Entonces la abeta está más junta. Y eso afecta al sonido. Dicen que es más brillante. Bueno, esa es una de las specs pre-war, post-war. Básicamente cambia la tapa. Último año, la tapa de abeto de Irondack, la abeta es más ancha. Más anchita que el de Sitka, que es más juntita. ¿Los haros de qué son? ¿Los haros? Los haros son caba de Honduras, pero post-war también. Vale. Y luego las varillas sí que a lo largo de los 40 empiezan a cambiar mil cosas. La X principal se desplaza de sitio. Vale. Al principio era el Scalope Bracing, que es que lo rebajan, le hacen las costillas como así escalonadas, festoneadas, como que parecen triángulos. Vale. Y este año es curioso porque es el último. Que no eran ni Scalope ni sólidas, que se llama, que eran rectas. Eran entre una y otra, parecen como la quilla de un barco, son como afiladas por abajo. Ok. Y este es el único año que tiene esas costillas. Yo no sé si por eso esta guitarra suena también. Vale. Puede ser magia, puede ser casualidad. Espectacular. Muy guapa. Es de mi guitarra. Qué color. Me gusta mucho la cara, se gira en plan de felicidad. Mira. O sea, es que me estás dejando loco porque pensaba... Claro. O sea, yo pensaba que sabía muchas cosas, pero veo que no sé nada. No, esta guitarra es algo brutal. Es que pesa muy poquito. Entonces, cuando tú le apoyas la barriga, toda la resonancia esa que hace una radiación, la matas. A ver, ¿puedo? Una pregunta. A ver, apásale el móvil a Hitor, que si era... Pero un momento, que quiero preguntar una cosa. Sí, pregunta. Eso de esa sensibilidad al despegarte del cuerpo, eso también depende del tipo de guitarra. Por ejemplo, si yo me compro una Martin ahora, ¿eso se notaría? ¿O se notaría menos? No tanto. No tanto. Esta es algo de lo más brutal que he visto en mi vida. También esta es de las guitarras más ligeras que he visto nunca. Sí, pesa un kilo, tío. Es que no pesa nada. Es una flamenca. En guitarras flamencas pasa lo mismo. Cuanto más ligera la guitarra, más se afecta por pegar la barriga. ¿Esta se suena mejor pegada o despegada? Esta despegada. La resonancia es perfecta, según. Y ahora pegarla en la barriga. A ver, a ver. Tiene más medio y menos grave. Sí. Tiene los mismos medios, pero al quitar el grave, los medios... Se resalga, ¿no? Vale, sigue. Y esta es curiosa, por cierto. Venga, hasta luego. El resto de guitarras no son tan sensibles. Pero hemos encontrado dos guitarras que requieren... Esta es lo de... No te la pegues, sobre todo si tienes barriga. No te la pegues. Sepárala un poco, es de jale el espacio. Pero no lo hagas. No lo hagas. Y en cambio, en la DAF es curioso. Porque esa es lo de... Funciona mejor. La pegas y suenas mejor grabado. Claro, en guitarras que son más graves ya de por sí, siempre le va a venir bien. Claro, porque a ti haces un recorte con tu cuerpo, básicamente. Vale, vamos a la siguiente. Bueno. A ver. Esta es una Gibson J40. Curiosamente, la DAF que hemos visto antes era la guitarra más cara. Son del mismo año. Y esta era la más cara que hacía Gibson en el año 72. Y esta... Y esta era, creo que, la más barata o de las más baratas. Pero la construcción es bastante similar. Dreadnought. Son Dreadnought, pero ni se parecen. Y... Luego está... Bueno, las dos tienen más estilo de arce. Esta es caoba, esta es arce. Pero esta guitarra, fíjate... Ah, los aros de esta es de gaoba y los aros de la DAF es de arce. Es de arce. Pero esta guitarra es algo muy brutal. Porque esta guitarra, de hecho, suena muy bien a gente que toca fuerte. De zurradores. Dios mío, yo creo que esto se... Que, por cierto, algo muy curioso tuyo es que siempre tocas la acústica sin púa, ¿eh? Unas hostias. Como panes, ¿eh? Bueno, por cierto, suena fatal. Cuando he llegado aquí, suena muy mal. Tú siempre tocas sin púa. Grabado suena muy mal. Sí. Siempre lo ha tocado. Aquí en el cuarto suena bien. Ya. Entre camillas. Grabote fuerte. Esta no lo nota tanto. Toma, metedle, hostia. No, no, espérate, que tengo aquí que le he robado una púa. Vale. Que no me pille. A ver. Fíjate que él, él... Yo creo que tiende a tocar... Es más flojo, ¿no? De la derecha, de lo mejor. Que el cuarto suena bien. A ver, vamos a hacer un cambio. Cámbiate. Cambiando un momento. Toca un... Yo qué sé. Un... Algo muy tonto. Un... No, algo... Un acorde. Yo qué sé. De un... Eso. Con un cambio, yo sé a... O... ¿Vale? Sigo un poco. Vale, a ver. ¿Cambio? Sí, un momento. Solo por comprobar que yo creo que doy más hostia que tú. Bueno, yo tengo una púa de hará muy fina, tío. Bueno, pues da igual, ¿no? Sí. Solo mejor así, no la púa de hará. I can't see now. Ahora, parado. Esta guitarra tiene un medio agudo más agresivo. Sí. Y que es perfecta. Si tocas muy fuerte, si no tocas mucho la acústica. Claro, es que yo tenía una púa que era un papel de fumar. Y, por cierto, comprimida. Exacto. Es súper comprimida. Por eso cuando le pegas fuerte no se vuelve loca. Hay una cosa brutal que es que, en general, cuando tocas muy fuerte una guitarra acústica con un micrófono y lo grabas, si tocas fuerte suele tender a sonar como más grave y agudo y feo. Como que se... Sí. Generalmente tocar más flojo funciona mejor con un micrófono. A mí me gusta tocar más flojo. Cuanto más flojo mejor suenas con un micrófono. Aquí en una habitación le puedes zurrar, pero si le pones un micrófono suena feo. Se desajusta, digamos, la eco. Algo falla. Y esta guitarra tiene algo brutal que no he visto en ninguna otra guitarra. De hecho, esta es mi segunda favorita casi, diría. Que es el que la tocas, mira, flojo. O la pego. Y el grave no sube. No sé. Tiene como un compresor en los graves que hace que grabada suena increíble esta guitarra. Esta guitarra con banda en una mezcla es perfecta. ¿Y esto es J-40? J-40. O J-73. J-72-73. Vale. Por cierto, muchos pensaréis, tiene Gibson de los años 70. Diciendo, joder. Época Norlin, ¿no? Norlin, claro. Norlin. Pero sabíais que Gibson, año para mí, año 60, año 72, es para mí el, con perdón, de la gente que le puedan gustar. Claro, claro. Es el no-go-zone de la acústica. Sí. Porque tenía, del 60 al 72, tenía el puente de metal, las varillas súper finas. Vale. Son hiper descompensadas. Vale. A mí no me gustan. Y sin embargo, ¿tiene una 72? Yo para mí, después del 59, es mejor saltar al 72, entre comillas. Ah, vale. En Gibson. En Gibson. ¿Hasta el 72? Exacto. O sea, si imagínate, digo, Juan, me voy a comprar una J-45 del 67. Tú ahora me dices, esa Gibson DAF, esa que está ahí, es 72, me dices, te doy una 60, para grabar aquí, y no refiero la 72. Claro. Por el tipo de construcción. La construcción. Exacto. Ojo que los 70 no son maravillosos. Sí, lo mejor es una 50 siempre, que no existían DAF. Pero para mí, años 60, 72, en Gibson es no gozón, porque hicieron muchas marcianadas que hacen que suenen hiper graves, que como he comentado antes, lo que hay que evitar en un estudio de grabación es el grave excesivo. Antes de que pasemos a la siguiente guitarra, como en Martin no lo hemos comentado, ¿cuáles serían los años, está claro que las pre-world ya tienen la fama, pero post-pre-world, que te comprarías 60, 70, hay algo bueno en Martin, yo creo que hay unos años buenos. Sí, básicamente del 46 al 64, las Martin son muy homogéneas. Vale. Te puedes comprar una 47 y una 62, y el sonido, más allá de los años, que va mejorando. Vale. ¿Homogéneas bien o homogéneas mal? No, homogéneas bien, de que es la misma calidad. Ok. Todas las specs son iguales. O sea, tuvieron 5 años que todo fue cambiando, que fue del 40 al 45. Vale. Luego del 46 al 64. Vale. No tocan nada. Estabilidad. Maderas mismas, mismas. O sea, una buena guitarra. O sea, son fantásticas, claro. Si no te llega para una pre-world, pues una 40 o 50, hasta el 64. En el 64, Martin cambia el alma de T, en el mástil, que era una T de hierro, así, muy ligerita, que encajaba en la madera perfecta y tal. La cambian a un tubo cuadrado de acero. Vale. Y eso, el tubo estropea el sonido. Lo cambia, por lo menos. Lo cambia, sí. Lo cambia. Para la mayoría, peor, para Van Gusto. Por no decir estropear, ¿no? Porque ahora alguien que tenga Martín en el 74 que dirá, es que sabía que el fan de Taylor Swift... Sí. Y luego del 67 en adelante, pasan cosas malas. Pero hay una época, creo, como un rango, ¿no? Como las Gibson Heritage, que hubo 81, 82. Creo que Martin, porque recuerdo están en Norms, y recuerdo que había Martins del, no sé, 60. Imagínate qué costaban, no me acuerdo. X dinero. Y luego había una época de nada que era como... No recuerdo si era del 79 al 86 o algo así, en la que Martin como que volvió atrás, ¿no? Que hizo como una reedición de las antiguas y esas también están buscadas. En el 80... Algo así, obvio. No las conozco, pero hasta el 84, Martín nunca tuvo alma ajustable, en lo que hemos hablado antes de regular. En el 84 le ponen alma ajustable. No sé cuándo le quitan el Rosewood Bridge Plate que había debajo de la tapa. Hay ahí también una cosa. Ahora no es el año en el que cambia eso. Puede ser es el año que vuelven a recuperar. ¿Y ahora mismo? Ahora mismo están fantásticas, son guitarras, mis favoritas de ahora son Martin. Bueno, soy muy Martin, yo y... Bueno, es que yo tengo una HD 28, creo que del 2018. Digo, ojo, hostia, eso está a ver qué va a decir, ¿sabes? Bueno, fatal, fatal. A ver, son guitarras cojonudas. Lo que pasa que, ojo, le pasa a Martin, a Collins, guitarras caras. Collins muy caras. Sí, más carísimas. Santa Cruz. No sé si siguen fabricando, pero bueno, cualquier guitarra de alto nivel de ahora. He arreglado Olsons. De hecho, la máscara que hizo Olsons, la 1500, aniversario de la guitarra 1500. He visto guitarras de fortunas. La guitarra moderna, el agudo es más sintético. Prefiero una guitarra Harmony de los 50. Que una Martin de hoy en día. De hoy en día, no en todo, ¿vale? Sí, pero... Pero el agudo tiene algo, no sé, mira. Esta es una Silbertone. Muy guapa, ¿eh? Con una guitarra barata de los años 50. Esta la tenemos para sonido muy rancio, ¿no? De tal. De hecho, las cuerdas tienen miles de años. Esta guitarra tiene pinta que suena de medios a tope. Sí. Otra cosa importante. Las cuerdas en la guitarra cuando grabas. Las cuerdas nuevas, recién puestas, no le gustan ni al micrófono ni los altavoces. Es muy importante. Muy brillo. Sí, suena estridente, feo. Como un feo. Vale. Y de hecho, aquí, básicamente, en casi todas las guitarras, algunas no le sientan bien las nuevas, para alguna cosa. Pero, básicamente, aquí trabajamos las cuerdas... Usadas, ¿no? Viejas. Sí, usadas. Pero esa que... Esa tanto que mate el grave de... A ver, la cuerda usada es lo de que le matas ese agudo feo que al micrófono no le gusta ni al altavoz, que te duele el oído y hay que ecualizar el agudo abajo. Usada, pero no importa. Lo mismo que el grave. Tú, cuando empiezas a ecualizar, has jodido... Perdón. Has fastidiado el sonido. Vale. Has fastidiado el sonido. Y las cuerdas es fundamental. Y, de hecho, aquí trabajamos las cuerdas viejas, básicamente, pero, dices, cuando una cuerda está muy vieja, suena muy mal, no octava, que ese es otro problema de las cuerdas viejas, pero tenemos trucos para limpiarlos. ¿Tú lo conoces? Sí, sí. ¿Se puede contar ese truco? Ve, cuéntalo. Ese verde hace sí. Ese tú es que desajustas un... Bueno, desafinas un poco la guitarra, la dejas blanda y le das cuatro menores a la cuerda para que la mierda se vaya, básicamente. Sí. Eso lo hago yo también, ¿eh? Sale y vuelve la octavación, que es el problema. No puedes tocar una guitarra que no octava, pero aflojas un poco, papá, papá, le limpias. Eso funciona también en eléctricas, entiendo. Sí, también. Yo lo limpio con un trapo y la dejo, la estiro y la dejo caer. En eléctricas, vale, puede ser que también, pero es que en acústicas todo es muy puro. Se nota mucho. Se nota todo mucho. Entonces, tenemos básicamente cuerdas viejas, la vamos limpiando a golpes, luego también se higienizan un poco. Y esta, por cierto, no las tiene ni higienizadas. No las toques, no las toques. Esto es diez años de cuerda. Estaba diciendo el tema de los agudos, ¿no? Que se mataban. Medio a tope, ¿eh? Sí. Y mira, el agudo. Mira, lo estoy dando fuerte. Muy fuerte. O sea, esto no suena bonito nunca. Pero la guitarra antigua tiene un sentido. Puede trastear un poco, pero el trasteo es como que lo feo del trasteo no predomina sobre la nota. Es como que la nota domina el agudo. Pasa igual. Juan. La martinesta. Está un poquito más baja, ¿vale? No, no, no. Está trasteando. Mira cómo se queda la resonancia. Como que hace reverte ya sola, ¿eh? Qué bonita canción, Juan. Eso sí, muy linda. Se nota la clase con Toni, ¿eh? De escucharaba. De escucharaba. Pero una cosa que noto yo de las guitarras antiguas respecto a las modernas es que el trasteo... No estorba. No estorba. Exacto. Ahí la... Sí, una pregunta antes que la quería hacer hace un rato. Cuando dices, vale, las guitarras... Prefiero una guitarra barata antigua que una guitarra moderna por el tema del agudo y tal y cual. Ya entramos en el debate este del vintage, moderno. ¿Cuál es el motivo? Porque tú has oído miles de guitarras modernas, miles de guitarras acústicas, y has llegado... Digamos que no eres un necio de un foro que dice porque las guitarras acústicas son a mejor antiguas. Tú lo has comprobado muchas veces. Sí. ¿Y cuál es el motivo? Porque si Martín hace una guitarra como esta, el agudo suena diferente. Buena pregunta. No sé explicarlo. Ojalá tuviera... Yo quería hacer una pregunta después de eso. Pero pasa que no es ya de guitarras buenas Martin Gibson, que son guitarras buenas de esas épocas antiguas. Es que, por ejemplo, guitarras antiguas de Yamaha o de... Sí, yo tengo una... O Harmony. Aria. O Aria. Me da igual. Una guitarra acústica antigua coge esa información que es que la tocas fuerte, sobre todo en los agudos. Y el trasteo, en vez de predominar sobre la nota, que coges una guitarra moderna, y el trasteo parece que si le pegas tan duro... Está por encima de la nota. Suena como más el trasteo que la nota, ¿no? Y en las antiguas no me preguntes por qué. ¿Será la fibra de la madera? Cuentan... A ver, si queréis... Friquismo. Esto no está demostrado, ¿eh? Pero cuentan... Teorías. Son teorías. Pero cuentan que la madera tiene como un anillo oscuro y uno claro, ¿no? Que tiene el claro y el oscuro, ¿no? Como tiene una línea oscura y una clara. Cuentan que hay unas bacterias, no sé qué, que se comen la línea clara. Silófagos, yo qué sé. No sé. Esto es pura... Vale, vale, ok. Sí, sí. Tontería. Alquimia. Alquimia. Y dicen que las bacterias se comen el anillo claro. Entonces un banco de iglesia suele tener como las líneas negras más pronunciadas que las del medio. Un banco de iglesia que tenga mucho tiempo la madera de 100 años. Dicen que es por eso. Yo qué sé. Esto basta. Nadie lo sabe. Pero pasa. En un bote y meterlas en las bacterias. Creo que las venden, ¿eh? Las bacterias. No me jodas, hombre. Sí, yo creo que se aplica. Juan, te iba a preguntar, a colación de todo esto, ¿crees que, por ejemplo, una guitarra actual, da igual la compañía, pero con una guitarra bien hecha hoy día, Gibson, lo que sea, acústica, pasan 40 años esa guitarra se tocada. ¿Crees que ese sonido que ahora no tiene lo tendrá en el futuro y se asemejarán a las que ahora son antiguas? ¿Le habrán afectado las bacterias? Yo creo que sí le habrán afectado las bacterias. O sea, tú quieres que una guitarra acústica con los años llegue a ese nivel. Yo he visto guitarras acústicas de marcas baratas. No te digo Suzuki o de marcas japonesas, las epifón antiguas o algo. Cualquier guitarra antigua tiene para mí un extra de color. De mollo. De mollo. Algo tiene una guitarra. De hecho, fijaros que aquí en el estudio tuvimos dos Yamajas antiguas de estas Orange Label de los 60. Sonaban increíbles tocando aquí. Yo tengo una. Perdón. Súper bien. Una Yamaja. Sonaban increíbles tocando. Sí, tío. Me encanta. Antes de empezar con el micrófono y todo esto. Y de hecho, me dolió el corazón. Pero sacrificamos dos. Que me las había currado. Despegado el mástil. En guitarras que no eran tan caras. Porque en una de estas caras, pues te lo curras. Pero en aquellas era como... Y Aitor me dijo, Juan, esa guitarra tiene el grave. Me he disparado, no sé qué. Y la vendimos. Pero esas guitarras antiguas tenían el color. Tenían algo. Yo en el agudo lo notaba. Pero Aitor me dijo, el grave se va. Pero no porque no molasen, sino porque jamás iban a usar teniendo una mala guitarra. Tenían. Claro. Sí, que no es que vendieran ahí porque era una mala guitarra, sino porque no servía para... La siguiente me parece muy interesante. La siguiente... Mira, esta historia es la mejor de todas. Sí, sí, esta es muy interesante. Por verdad. No, no, no. Era para... Esta historia es apasionante. Porque ya, esta guitarra... Esta es una de las guitarras que más he odiado en mi vida. Curioso. O sea, esta guitarra... Una es cierta atornillada, ¿eh? Sí, atornillado. Contraste cero. Sí. Bueno, eso ni bien ni mal. Tiene todo lo no-go. Todo lo no-go, remachado, ajustable, todo. Y mira, esta es una... Esta guitarra fabricaron Eco, que era una compañía italiana de los 60 y 70. Muy barata. Muy buen café, tío. Eran... Fabricaron 100.000 Eco Runger, que se llaman estas. Estas de 12 cuerdas, por cierto. Sí. Y fabricaron 100.000 Eco Rungers, que es más que Stratocaster. Esta era la guitarra más fabricada de los años 60 y 70. Vale. Muy pasada. Jimmy Page usó esta guitarra. Sí. Ok. Rumble On utilizó una Eco Runger. Bueno, era una box, pero... Pero noto que tiene como un poco volumen, ¿no? Grave ninguno. Cero. Grave cero, ¿verdad? No hay grave. No tiene nada de grave. Ningún grave. Y yo escuchaba esta guitarra y decía, es un tanque, llevo una capa de barniz, como una ficha de dominó. Y me han... He arreglado... No 100, pero 50, 70 Eco Rungers en mi vida. Pensaba que era una de las peores guitarras que había oído en mi vida. Bueno. Pues es lo de que le pones un micrófono a esta guitarra... Y no necesita nada, porque ya no tiene grave. No tiene grave. Y esta es la guitarra, como digo yo, la... Give a little beat. Tú quieres una pista que da 12 cuerdas entre ahí... Como Give a little beat de Supertramp. Te entra esta guitarra... Alejandro, tío, es Spotify. Es Spotify, tío. Es Spotify. No, y esta guitarra, la oyes grabada... Y te pega en la cara, que es un... Me gusta mucho, eh. Pero la tienes que ver grabada. ¿Ahora la vas a tocar grabada o qué? Sí, claro. Ahora grabaremos un poco. Ah, por cierto, aquí no hay grave ninguno. Es una guitarra que dirías es... Sí, me la tengo. Qué mal suena. No tiene grave, no hay nada. Es la peor guitarra para tener al lado del sofá y tocar en casa. Claro, porque no te llena nada. Luego... Es una guitarra que quieres tocar nunca. Claro. De 12 cuerdas, tenemos dos. Esta es una, no me acuerdo, de FG 512, del 80. O algo así, sí, 512. Y esta guitarra es... Esta es la que yo llamo la Give a Little Beat y esta es la... Hostia, como pesa, eh. Ah. Sí, es un tanque. Tiene mucho más grave. En la Spotify hasta aquí. Bueno, nos vamos a saltar... No está, ni nada, pero... No, nunca tenemos mucho grave. Bueno, ya está. Pues ya a la mierda la monitoreación del vídeo. No pasa nada. No lo tritamos, no lo tritamos. Muy buena guitarra también. Bueno, esta es la... Esta es la... La Give a Little Beat. Y esta es la Wish We're Here. Esta es la Wish We're Here. Oye, muy bonito este para Rosa, eh. ¿Será la mina? No lo sé, pero esta guitarra suena de... Perdón. Súper bien. Súper bien. ¿Tú crees que es laminado? No lo he mirado. Si suena bien, no me... Oye, a mí me parece preciosa. Pero esta... Mira, esta guitarra es más interesante... El que una guitarra que odié toda mi vida, que no me gustaban. Era como digo, qué mal suena esa guitarra. De hecho, tengo un amigo, Pablo Parser, que hace años le ajusté una... Y decía, oye, ¿qué opinas de la guitarra? Y le digo, véndela. Véndela ya. Véndela. O sea, Pablo... La vendió Pablo y ahora, mira, estamos aquí. Por ejemplo, esta fue curiosa porque en 12 cuerdas es muy importante que estén bien afinadas. Y afinar una de 12 cuerdas es un terror. Es un infierno. Claro. Y a esta le puse clavijas buenas para que las pudieras afinar. Qué moneda la clavija, eh, tío. Pero le quité las palometas de metal para que no cambiara el sonido de la guitarra, porque lo teníamos... ¿Cuál es eso? Y empezó la clavija... ¿Gota? Cluson. Pero luego le pedí las palometas de plástico para que no pesaran tanto. Y estuve andando con el peso de... Para que no cambiara el sonido. Fíjate. Una guitarra barata... Ah, estaba flipando y digo. ¿Qué pedo estaba? Por deto. Otra cosa. Estas guitarras no estaban nada, pero esta se hizo... Se corrió el mástil para que quinte. Todas las guitarras del estudio siempre es lo de que quinten bien, ¿sabes? Joder. Que toques aquí y te suene bien. Además, cuando una guitarra acústica hacía perfecta por todo el mástil, suena más. Suena todo mejor. La octavación es crucial en una guitarra. Suena más. Joder. Qué guay, tío. Pues, si queréis, la grabamos un poquito. Vamos a grabar un poquito. Sí, porque son las nueve y media y tengo hambre. Tenemos hambre, ¿eh? ¿Es pronto? Hoy es viernes, ¿no? Es pronto, es viernes, nueve y media. Noche joven. No, noche joven. Eso queda como ya un poco boomer. La noche sí y vosotros. Ayer nos dijeron boomer, tío. La noche sí y vosotros. 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 La noche sí y vosotros.